Global Hits es una empresa de América Móvil, que tiene más de 8 millones de empleados a través de Latinoamérica y a través del trabajo de verticales de industria estamos llevando diferentes soluciones digitales a lo que llamamos la sociedad. Tenemos temas de seguridad, la videollamada Carvay, tenemos un proyecto de denominación inteligente con fuertes ahorros de energía. Tenemos un proyecto de urbanización, es el poder regresar a la gente a un mercado con los servicios tanto de seguridad como de Wi-Fi adentro del mercado, etc. y estamos trabajando en algunos de los proyectos también de videovigilancia en general. En todos estos temas de transformación digital no podemos dejar de considerar un elemento que es el grado de madurez digital. Si uno no acompaña ese grado de madurez digital, estás llevando soluciones que no son las que necesita o puede adoptar el ciudadano. Tenemos que ver que haya conectividad, tenemos que ver que haya dispositivos, tenemos que ver que haya sistemas en el municipio, tenemos que ver que haya soluciones digitales, integración sectorial. Hay una serie de pasos a seguir para asegurar que la madurez de interés está ahí. Si no le vamos a llevar algo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Creo que las inversiones que se han hecho en el pasado para seguridad, videovigilancia, etc., son inversiones que se tienen que asegurar, maximizar el retorno de esa inversión. Es decir, no buscamos que se deje de usar esa inversión, sino que con las nuevas tecnologías se complementen las inversiones actuales y los avances que cada una de estas ciudades hayan podido hacer, ayudarlos a que sean mucho más acelerados los servicios digitales. En Global Hits tenemos una práctica consultiva, específicamente de ciudades inteligentes, donde hemos ya evaluado en diferentes partes del mundo y con diferentes fabricantes las posibles soluciones que podríamos llevar. Entonces podemos, sin ningún problema, se nos contactan a través de la página de internet GlobalHits.com. Hay una liga de contactos específicamente para ciudades inteligentes. Ahí podemos hacer un análisis de cómo están actualmente, en dónde deberían estar y la mejor forma de llegar a dónde deberían estar. en la página de internet GlobalHits.com.